Existe todo lo que vemos, pero tal vez no vemos todo lo que existe. El caso es que a pesar de que últimamente están abundando, sobre todo en la tele, lo reconozco, testimonios de personas un poco grotescas, que hablan de abducciones de seres extraños, de viajes en ovni, de que conviven con fantasmas, de que han sido seducidos o seducidas por espectros. A pesar de todo eso, hay mucha gente, y cada vez más, que cree que no estamos solos, que cree que hay algo más, y que investiga, y que trabaja, y hay instituciones que gastan mucho dinero en investigar y trabajar para demostrar algún día, por ejemplo, que no estamos solamente nosotros en este universo. Vamos a hablar de ese tipo de fenómenos que tienen más de paraciencia que de ciencia todavía, y que pasan por hadas, duendes, ovnis, espíritus, y cosas que no se pueden explicar, pero que ahí están. Un fuerte aplauso para nuestros invitados, por favor. Santiago Camacho, Pedro Amorós, Alfonso Galeana, y Jesús Callejo. Santiago Camacho, Pedro Amorós, Alfonso Galeana, y Jesús Callejo. Santiago Camacho, Pedro Amorós, Alfonso Galeana, y Jesús Callejo. Santiago Camacho, Padre Amorós, Alfonso Galeana, y Jesús Callejo. e arroba rt v radio que le dicen española punto efe españa y bueno vamos a ver por dónde podemos empezar de santiago camacho es escritor y periodista buenas noches hola buenas noches existen ovnis en estas alturas yo creo que ya vuelve a la pregunta son millones de personas desde los últimos 50 y tantos años que han visto cosas en el cielo existen los ovnis de ahí especular en sobre su origen sobre si proceden o no de otras planetas sobre si son fenómenos naturales que no les conocemos ya toda historia pero no podemos dudar del testimonio de millones de personas bien intencionadas que muchas veces se juegan supersticios se juegan verse señalados con el dedo verse expuestos al ridículo por el que den hombrecillos verdes y que bueno a pesar de todas las circunstancias luchan contra ellas y que no nos ofrecen su verdad son demasiadas personas como para dudar a la misma de ellos saben ustedes que en época de felipe cuarto en madrid ya se sugería la existencia de objetos volantes inexplicables vean por favor son seres de otros planetas habitantes de otra dimensión pero que viven entre nosotros muchas personas opinan que muy cerca de nosotros hay seres superiores que nos vigilan este pensamiento no es único de nuestros días ya en el siglo 17 entre una época de fin de cuarto existen documentos que predican el avistamiento sobre madrid de espera de fuego con una gran cola desde entonces hasta nuestros días los avistamientos son cada vez más numerosos grupos armados con cámaras fotográficas y trismáticos se reúnen en montos para captar imágenes de ovnis algunas personas curan haber sido secuestradas por alienígenas otras dicen estar en contacto con extraterrestres pero realmente es la de verdad en estos contactos aunque existen fotos e imágenes de estos fenómenos no se ha concretado su existencia científicamente lo que sí está comprobado según investigaciones científicas es que en algunos terrestres se ha introducido cierta esencia extraterrestre una serie de características físicas comunes como sangre rh negativo y vértebras adicionales y facultades públicas muy desarrolladas parece usted alguna de estas anomalías me gustaría que me hablaras de dos informes a los que cada vez me está más crédito uno se llama duro y otro cometa uno está financiado por eeuu y el otro por francia para qué se han hecho y qué pretenden demostrar pues son realmente los dos acontecimientos no me pueden decir que históricos han sucedido el ramo de la ufología en los últimos dos años estamos hablando de que en ambos en ambos informes han participado científicos de gran prestigio en el informe francés el informe cometa que ha sido financiado por la propia con el propio gobierno francés y han participado no sólo científicos sino personal muy cualificados generales almirantes de la defensa de este país precisamente intentando ver si estos objetos correspondían a algún tipo de amenaza para la seguridad nacional francesa pues han llegado a una conclusión que muchos científicos mucho más digamos los radicales o ultramontanos de alguna manera se resistían a tomar era que los ovnis son un fenómeno a existente y de susceptible de ser investigados científicamente simplemente ese hecho que personal académico altamente cualificado haya dado públicamente ese paso con nombres con apellidos con currículums y con títulos de afirmar eso ha supuesto un balón de oxígeno para muchos investigadores que desde hace años pues estábamos esperando una pequeña confirmación por parte de la comunidad científica que nos ha tratado muy mal hay que reconocerlo don pedro amoros es presidente de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas supongamos que existen ovnis vale el exceso que no se han identificado en la vida incluso no se han detectado nunca en radares no es significa eso también que existen seres de otros planetas que viajan en esos ovnis y que vienen a darse un medio por aquí bueno evidentemente no evidentemente no evidentemente no evidentemente no significa necesariamente que existan este tipo de seres es difícil hacerse la idea que en esta civilización en nuestra bonita sociedad en nuestro bonito globo terráqueo seamos los únicos habitantes de todo el cosmos es difícil a mí personalmente se me hace difícil por ello siempre tengo esa pequeña puerta abierta en pensar que puedan existir esas civilizaciones que nos visitan es otra cosa que están aquí este tipo de naves evidentemente se han visto hay miles de testimonios que desde luego bueno pues ponen en vilo a todas estas fuerzas militares de muchos de los gobiernos burlan aviones que aparecen en sitios públicos dejan piedras dejadas en determinados lugares y en otros casos incluso se adaptan a gente y se la llevan los abduces hay demasiados testimonios como para pensar que eso pueda ser todo un embrollo pero indudablemente lo ocurre perdónese que la mayoría de esos testimonios resultan ser muy gracioso quiero decir ya hace mucho tiempo que me dedico a esto de contar cosas y conocer gente y entrevistar y es curioso que nunca he conocido una persona abducida por un extraterrestre o por un platillo no sé qué nunca he conocido un notario nunca he conocido un filólogo nunca he conocido un ginecólogo nunca he conocido yo claro no sé por qué creo tiene una tendencia a abducir a determinadas personas que no han leído bueno yo estoy completamente de acuerdo hay testimonios de personas pues ingenieros catedráticos matemáticos bueno pues hay muchísimos que indudablemente bueno pues han sido abducidos y han tenido experiencias lo que crees que quizás a lo mejor dada su postura y dado el veto que tienen algunos de estos temas como por ejemplo es el caso de la ufología de los estados de veces pues a veces se juegan carreras por el hecho de salir en una televisión contando que han visto un ovni este es el verdadero motivo por el que muchos de los testimonios hoy en día están ocultos pero no sé que tendría más que verificar para la audiencia del testimonio de una persona con una cierta categoría intelectual que el testimonio de una persona que insisto y creo que eso le hace un flaco favor al tema extraterrestre pues no tiene demasiada diferencia no 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 en absoluto y para la tele vestidos de verde y te ponen es que nosotros con los tipos todos los hemos entendido no es que es que se ponen coladores en la cabeza estas personas no se viven para estos testimonios para mí no son crédito no eso eso se sale un poquito de lo normal el verdadero testimonio se encuentra en el campo y yo no soy ufólogo yo simplemente examino algunos de los documentos que mis compañeros en investigación realizan no pero indudablemente en el campo labradores y demás personas que realizan este tipo de tareas se han encontrado a veces con este tipo de casos muy curiosos evidentemente para mí tiene tanta validez uno como otro para mí como investigador y hay una cuestión importante, una cuestión importante son la gran cantidad de profesionales de la aeronáutica de pilotos civiles y militares que han tenido este tipo de encuentros y que ya no contamos simplemente con sus testimonios sino contamos con grabaciones con las torres de control confirmando por vía radar estos estos avistamientos estamos hablando de profesionales que su vida es observar el cielo y que saben muy bien lo que están viendo y de eso sí hay un montón Alfonso, Mariana, buenas noches buenas noches vamos a ver los espíritus eso como lo definimos presencias inmateriales bien, esta es la definición de idiomas inmediata sí, urgente sí, evidentemente hay espíritus se supone que esto entra dentro de la carencia de cada cual la posibilidad del alma, de esa parte espiritual de nosotros mismos que es aquella entidad que abandona el cuerpo cuando fallecemos por la parte de toda la cultura todas las religiones que se fundamentan en ello otra cosa es que además de la fe, además de la carencia exista la posibilidad de poder, de poder palasmar sobre un soporte físico esa eventualidad esa posible ese posible hecho vean por favor estas imágenes que estoy a tu lado para algunas personas la muerte no es el final sino el principio de un largo viaje fantasmas de finitos encantadas son un fenómeno que en nuestros días sigue vigente a mediados del siglo XIX en casa de la familia Fox unos seres extraños se comunicaban con las niñas de la familia a través de conces en las puertas con el paso del tiempo las hijas inventaron una especie de tabla con letras llamada WISA para comunicarse con estos seres también hay quien ha intentado contactar con el más allá a través de grabaciones sonoras son las psicofonías donde supuestamente se puede escuchar la voz de personas fallecidas en pleno centro de Madrid el palacio de Linares fue un verdadero fenómeno poltergeist y voces y espectros se paseaban cada día en la actual casa de América movimientos de objetos, puertas que se acriegan y espectros que levitan en la oscuridad son fenómenos sin explicación aparente pero que siguen demonizando a la gente ¿se da siempre miedo por lo desconocido? quiero que Alfonso Galeano investigador de técnicas de transcomunicación instrumental le diga que le ha parecido esto lo acabamos de ver y contar pues esto yo supongo que la misma impresión que me ha causado a mí es el que la ha causado al resto del público parece en el televidente cada cual evidentemente lo interpretará en función de lo que conozca sobre el tema pero dando mi opinión particular está muy bien para ilustrar una novela de terror pero dudo mucho de todas las aceleraciones que se han hecho en el pequeño reportaje y en la voz primera de ultrapumba que sale pero que es una tontería como dije no ¿una tontería no? ¿una psicofonía? no, eso no es una psicofonía ¿cómo que no? no ¿una voz que viene? vamos a ver pondría, pondría, conociendo el tema pondría mi mano en el fuego no esta, que ya la tengo bastante dañada la otra ya la pudo un día y que se ve como acabado eh... para... con conocimiento de causa determinar que... esta primera... esta primera... voz psicofonía, voz que se ha emitido no es ni mucho menos una psicofonía que pudiéramos considerar convencional las que se consigne a través de la práctica de este sistema no sé de quién es, cuál puede ser la procedencia no la conozco, es la primera vez que la oigo pero más bien le parecen los efectos especiales de una película de terror sin embargo usted, señor Galeano, tiene tipo de imágenes efectivamente esto cómo es se pone la tele pero no pone ni la primera, ni otra cadena, nada no, de hecho no se utiliza ninguna cadena convencional la tele incluso está desenchufada de la antena ¿y sale gente por la tele? es... salen figuras que podemos reconocer, que podemos interpretar figuras, rostros, que en ocasiones son humanos en cuanto a su interpretación y otros rostros que más bien obedecen pues a descripciones de tipo extraterrestre teniendo en cuenta esta cultura en la que nos movemos hoy día y rostros incluso que tienen que ver con las descripciones de personajes de leyenda como pueden ser duendes u otros claro, objetivamente es lo que parece pues no lo sabemos pero es una información que nos da los aparatos que en ciertas condiciones de experimentación se puede registrar esta información ¿qué es lo que es? no lo sabemos en realidad el fenómeno está ahí, es real a través de un sistema que es experimental se puede conseguir esta información otra cosa es saber cuál puede ser su origen y su naturaleza ahí está la dificultad lo que ocurre es que lo que experimentamos en estos sistemas que llevamos ya años en ellos sabemos identificar muy bien la pasta del grano hasta cuando un resultado puede ser auténtico y cuando más bien, vuelvo a repetir parece que hayan sido la creación de unos efectos de unos efectos especiales para una película de terror a mi me resulta admirable que haya gente como usted que lleven años investigando es decir, de entrada son personas sin asistirles al desaliento pero luego también nos damos cuenta de que la motivación, la ilusión por seguir investigando se deberá a que de vez en cuando encuentran cosas naturalmente topan con cosas que les dan, digamos, de energía como para seguir ¿qué ha encontrado viendo la tele con la tele desencufada? no es viendo la tele bueno, a través del teléfono es una metodología se utiliza un atrevaparato sería quizás un poco largo y arduo el tener que explicarlo pero cuando las condiciones de operatividad son las correctas surgen de la pantalla una serie de fluctuaciones que configuran imágenes que podemos, digo, reconocer que podemos interpretar imágenes que en la mayoría de ocasiones son rostros algunos de apariencia humana y que además se resuelven o se configuran a través de sistemas que sería un poco también complicado explicar pero que tiene que ver mucho con la geometría fractal y con la dinámica de fluidos pero bueno y luego la naturaleza que dicen que es sabia también nos ha regalado desde hace muchísimos años con leyendas que tienen que ver con personajes algunos muy pequeños e inocentivos y muy simpáticos como los huendes y otros un poco más terribles como los monstruos del lago Ness ¿no? esas serpientes de verano hay mucho mejor dicho que dice que cuando no hay noticias salen monstruos en el lago Ness porque hay que hacer que viva y no está la vida vean por favor este informe hay un número de seres fantásticos nos han acompañado a lo largo de los siglos desde nuestra infancia nos han hablado de seres mitológicos monstruos y lugares fantásticos que solo algunos civiles ya los conocían pero ¿cuál es verdad de nuestras leyendas? hay personas que quieren haber visto este tipo de seres seres fantásticos como el Big Food o el Jedi personajes no dominables que se pasean por el bosque o las montañas nevadas asustando a los excursionistas o vampiros seres oscuros que se pasean por la noche buscando víctimas para descandrar el único personaje de este tipo que sí conocemos es Pilar de Palador un conde de Transilvania más conocido como Dracus por un dragón dibujado en su escudo de armas y muchas son las personas que los han buscado y dicen haber encontrado a alguno de estos seres pero realmente ellos no solo los hemos imaginado me gustaría que respondiera a esta pregunta don Jesús Callejo buenas noches hola buenas noches muy buenas noches ¿existen o solamente los hemos imaginado? bueno vamos a ver cuando se habla de seres elementales de la naturaleza y aquí hay que englobar los duendes la sala de los gnomos en la terminología que es más conocida por la gente en general lo que no quiere decir que así señalen en todas las partes nos está pasando algo parecido a lo que estaba reflejando este vídeo y es que se suelen mezclar muchas cosas se suelen meter animales cristo-zoológicos es decir, esta ciencia de los animales ocultos donde se englobaría pues el Yeti, el Bigfoot, el monstruo del lago Ner que no tiene nada que ver con los escritos de la naturaleza y tampoco tiene nada que ver con los vampiros que también se mencionaban ahí por lo tanto, hablamos como de dos cosas distintas por un lado, seres de leyendas seres que solo existen en nuestra imaginación en nuestros sueños y sin macuras en nuestras pesadillas y seres que si tienen una existencia real cuando digo real no quiere decir que se puedan ver que sean tranquilos que se puedan fotografiar pero, si que hay no solo los testimonios que al fin y al cabo es un elemento subjetivo sino que hay otros medios para poder averiguar esta existencia ¿no? hace un rato Alfonso está hablando de los medios de transcomunicación instrumental que es uno de los posibles aparatos que se puede utilizar para determinar esa realidad intangible ¿Qué ocurre con los seres de la naturaleza? que además es un tema como muy romántico que forma parte de los cuentos de hadas y que de alguna forma es infantilizado hasta tal punto que todas aquellas personas que hablan y creen en los duendes en la hada pues se les tacha un poco de fantasiosos estaríamos hablando de realidades muy distintas y sin macuras también paralelas a las nuestras vivimos en un mundo tridimensional no lo olvidemos estamos en tres dimensiones espaciales una temporal y eso nos está limitando y nos está limitando incluso nuestra percepción nosotros sabemos que auditivamente pues bueno no podemos oír más que unos determinados ciclos por segundo que van de 60 a 20 mil los animales algunos insectos pueden explicar hasta 60 mil ciclos por segundo por lo tanto estamos limitados en la audición y mucho más que en la visión nuestra visión sabe que por encima del ultravioleta y por debajo del intrarrojo somos incapaces de ver pero sin embargo algunos aparatos algunas máquinas sí son capaces de registrar esto bueno hay que realmente somos capaces de concienciar un poco a la gente de que hablamos de seres reales aunque intangibles y tienen una dimensión paralela que han estado ahí que han cambiado los nombres que incluso han cambiado las actitudes que han ido mutando con el tiempo y que incluso se relacionan con los terrenos antropológicos en el que ya no estamos hablando tanto de creencias sino de antropología que los famosos espíritus nos han creído pues en distintas tribus de distintos pueblos del pasado la respuesta sería si existen lo que no existe es muchas veces la interpretación de damos de este tipo de seres pero que hayan estado y que han quedado respetados no solo las leyendas sino las creencias de todos los pueblos dos propuestas permítanme señores que atendamos una llamada en directo que llega a la escalera mecánica una y once buenas noches hola buenas noches ¿quién es? Dolores ¿desde dónde Dolores? de Mallorca adelante Dolores yo le quería comentar que cuando tenía unos once años de edad nos acostamos todos tarde bueno, procuraré explicarlo lo más breve mis padres no escucharon nada se pusieron todos los perros a ladrar cuando se callaron los perros empecé a escuchar un ruido que se iba acercando y se puso a dar vueltas sobre mi casa para volverse a marchar después de unas cinco o seis vueltas en la misma dirección que había traído al dejar de oírlo yo de nuevo los perros volvieron pero rabiosos a ladrar eh cuando yo escuchaba ese ruido quise llamar a mis padres pero como una intuición o algo me decían que no porque ellos iban sabían que yo estaba allí ¿me entiendes? o sea es una situación un poco sé que puede parecer alocada pero es así ¿no? y tuve la... la esto me dieron ganas de abrir la ventana para ver qué era aquello pero sabía que me iba a entrar luz y me iba a dar mal miedo ¿eso te pasó a los once años? sí señor ¿cuántos tienes ahora? pues tengo treinta y nueve los que haga o no los... los hago este mes y la verdad es que jamás y... nunca te ha vuelto a suceder nada parecido nunca nunca desde hace veintio años no has vuelto a tener ninguna experiencia similar no bueno gracias por tu llamada Dolores de nada vamos a ver qué tienen que decir si quieren decir algo a propósito de esta... de este fenómeno que presentió esta espectadora hace veintiocho años es un fenómeno que en este país ahora mismo pues fácilmente se puede estar dando por lo menos una vez por semana bueno Mallorca completamente es una... es una zona caliente ecológica es uno de esos sitios donde... donde hay... ya cuántos avistamientos hay otras muchas por ejemplo los amigos de Canarias pues muchos se dan todo lo que sucede en la punta del Hidalgo o sea la laguna o el Barranco de Badajoz que es un sitio donde a veces se organizan directamente excursiones directamente para ver qué sale esta noche y de allí siempre sale algo curiosamente o el Montserrat o el Montserrat o el Montserrat o el Montserrat efectivamente entonces... son casos que suceden mira voy a hacer una de estas cosas que hacemos pocas veces los investigadores es aportar una experiencia personal a esta actividad le pasó con ocho años a mí me pasó con nueve es decir yo estaba de veraneo en un pueblecito de Badajoz con mi familia y en el Metagos en ese pueblo pues la que sume entonces y supongo que lo seguiré haciendo es que la gente sacaba sus sillitas a la puerta y estaban de tertulia por la noche pues a veces están otras horas de la madrugada y los niños pues correteábamos por allí haciendo nuestras cosas y en aquel momento de 1975 un... una... una luz estérica del tamaño aparente de un balón de baloncesto y más o menos los mismos color han avanzado serían de la noche la una de la madrugada más o menos y fue lentamente todo el firmamento el pueblo lo miró hubo seis o cuatro leyes comentarios y subían a los suyos porque luego más tarde cuando ya más he interesado por estos temas descubrí que en aquella zona los agricultores y la gente del campo de allí este tipo de cosas eran casi por frecuentes es decir no son fenómenos extraños lo que pasa es que muchas veces no salen del anonimato les voy mostrando mis compañeros me comentan que en Telecontinental están a punto de proceder al reportaje de una posesión diabólica esto ya empieza ya empieza a pasar de castaño oscuro permítanme eh nos acompaña la hermana del poseído Elisa Ruiz muy buenas noches como decimos su hermano está poseído pero no por ninguna clase de espíritu maligno ni de demonios sino que su hermano está poseído por Luis del Olmo así es debe ser horrible pero Luis tenemos que nosotros a Luis del Olmo Luis buenas noches preparado supongo si buenas noches a ti y a toda audiencia Telecontinental estoy preparado estoy dispuesto para escuchar y para participar en este evento después continuamos hablando contigo Luis me gustaría ahora que diéramos unas imágenes donde quedan clarísimamente demostrados que su hermano está poseído por el señor del Olmo aquí vemos a tu hermano horrible 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 horroroso buenos días de España le habla lo dice el Olmo qué burdo buenos días España les habla Luis del Olmo debe ser impactante como notó usted como empezaron a notar que su hermano estaba poseído por el señor del Olmo el hijo fue sencillo una mañana me levanté y me encuentro mi hermano en el pasillo y le dice buenos días España y le dice buenos días bueno me llamo España me llamo Elisa claro debe ser como digo horroroso y le gustaría que veamos otras imágenes donde incluso su hermano puede cambiar físicamente cambia él físicamente y se convierte en otra persona le parece bien que veamos estas imágenes pues vamos a verlas Carmen Dijande está aquí connos ¿Quieres enviarle un mensaje? eh yo haré que lo reciba ¿Te das cuenta del poder que es esto? ¿Te das cuenta del poder que es esto? ¿Has visto lo que ha hecho el cerdo de tu hermano? bueno Elisa es impresionante el señor del Olmo demuestra su poder incluso a través de su hermano consiguiendo que este pobre hombre diga a cambiar su aspecto físico y convertirse en Carmen Dijande es impresionante tengo aquí una cinta de magnetofón que ha sido facilitada gracias a nuestros compañeros de Radio Continental donde se escuchan unas voces que generan en la garganta de su hermano escúchemosla y ponemos la cinta al revés Buenos días España les habla Luis del Olmo Buenos días España les habla Luis del Olmo impresionante como usted sabe cada exorcismo tiene el momento eh culminante cuando un sacerdote pues intenta extraer del interior del cuerpo al demonio o en este caso al señor del Olmo tenemos imágenes de ese exorcismo imágenes donde podemos ver a un sacerdote de la cadena ser intentando arrancar del cuerpo de Francisco el espíritu del señor del Olmo estaré dentro de Francisco hasta que se lo coma la tierra Luis del Olmo abandona el cuerpo de este siervo abandona el cuerpo de este siervo abandona aún a riesgo de quemar este gas porque hemos puesto demasiadas imágenes ya pero aún a riesgo de quemar el gas me gustaría que viéramos lo que al menos para mí es la imagen que más me ha impresionado un momento donde no solamente se demuestra el poder de Luis del Olmos sino el poder de ciertas fuerzas que operan en el interior de nosotros mismos veamos este fragmento que será el último por favor si de verdad eres Luis del Olmo se va a decirle donde trabajas onda cero grabado en el cuerpo Elisa no se que decirle y solamente me resta agradecerle de verdad la confianza que ha depositado en nosotros un segundo Luis como se te ha quedado el cuerpo me he quedado como diría uno de mis hijos me he quedado flipado de estipendio de verdad nunca me hubiera imaginado asistir a un espectáculo como hay feliz buenas noches gracias Luis y gracias Elisa un aplauso para Elisa por favor basta 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 cambiamos de tema y vamos a abordar un acento completamente distinto en un pequeño pueblo de Murcia un hombre muestra desde hace unas semanas claros síntomas que están poseídos por Iñaki Garibondo nos acompaña la hermana del poseído Elisa Iñaki bueno ese es el programa de Juan Carlos Ortega los miércoles por anoche que creo que a partir de mayo va a pasar a los martes en Telecontinental ha habido personas que han escrito al programa ¿verdad? Vicky Martí por favor acércame mensajes que han llegado otra vez en el correo electrónico un aplauso para Chiqui ¿no? claro claro ¿ves? la escalera mecánica escalera.b.tv.rtv.es tienes calor ¿eh? hace calor en este plato bueno pues pues gracias vamos a ver buenas noches ¿no crees que los profesionales cuyas carreras y trabajos celebrarían y se admitieran que Venomis prefieren callarse y no decirlo? eh pregunta Gemma Castellana bueno sí es lo que antes de haber referido ¿no? que hay personas muy respetables que temen eh confesar que han sido víctimas de abducciones avistamientos ¿no? bueno avistamientos no es ningún peligro no vamos a ver eh Isabel dice os inscribo porque hace seis años alquilé una casa en Calabardina Murcia y desde el principio que entré en ella me sentí muy incómoda no dormía casi por la noche y me daba sensación de que allí había alguien más o algo malo poco antes de volver a Madrid me dijeron que por allí se hacen prácticas satánicas ¿sabéis algo de eso? me gustaría saber si después de este tipo de prácticas puede quedar algo entre comillas o solo son sensaciones inexplicables porque nunca antes había sentido eso y viajo mucho ¿alguna noticia de lo que pasa en Calabardina Murcia? me imagino que estas prácticas de alguna forma incluyen el ánimo de esa persona y de ahí pues a que la imaginación haga el resto también también es consecuente otra explicación no se me ocurre aparte de que no es la única persona que manifieste este tipo de inquietud eh en los respectivos de oficilios hay capes muy parecidos pregunta Iñaki desde Alcalá de Henares ¿por qué cuando dices que crees en Dios en Buda o en Mahoma eh te dicen que eres religioso que tienes fe y cuando crees en los gnomos los elfos o las hadas te dicen que estás como una cabra y luego Fernando desde Mataró una manera muy fácil para controlar a los humanos es provocarles miedo por lo tanto yo creo que todas estas historias empezaron a surgir para lograr tener a la gente asustada y a tu merced además nunca he oído una historia referente a seres de otro planeta que sea de buen rollo todas asustadas dice Fernando bueno hay algo curioso en esta en esta pregunta es que referido al tema de los ovnis que posiblemente sea el tema más sociológico de todos los que estamos tratando aquí una de las historias más punteras que han esbozado es que es un sistema de control y me explico que hay un componente sociológico y religioso en el fenómeno ovni capaz de generar el crecimiento de muchísimas sectas en sectas platillistas sectas que muchas veces derivan también en sectas satánicas y que hacen un tipo de culto que es bueno muy sui generis pero que desde luego está desviado un poco en las prácticas normales y de ahí que se consideren sectas peligrosas cuando digo que se considera un sistema de control y esa es una de las teorías por ejemplo que manifiesta uno de los mejores ufólogos que existen en el mundo que es de Arvalet astrofísico por cierto pues es que el fenómeno ovni lo manipule que no manipule que estamos hablando de una inteligencia que estaría detrás del fenómeno ovni que no es humana sería el que estaría condicionando las creencias religiosas de toda la humanidad pero a largo plazo es decir no algo que esté surgiendo desde la época oficial de la ufología que fue en junio de 1947 sino que estamos hablando de épocas casi prehistóricas el fenómeno paranormal más importante registrado en España empezó a suceder en agosto de 1971 estoy hablando de las famosas caras de Belmes la primera imagen apareció en verano de hasta 29 años y dicen que todo esto fue objeto de una operación gubernamental porque la iglesia el ministerio de información y turismo de la época de la gobernación obligaron a que la prensa quisiera pasar este fenómeno por un fraude sin embargo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha dicho que aquellas caras no estaban pintadas que no estaban pintadas entonces esto de las caras de Belmes ¿eh? ¿qué? ¿quiénes son? ¿qué pretenden? ¿por qué en Belmes? ¿quién me cuenta de esto? esto es uno de los grandes misterios que quizás que quizás todavía planteen un poco un enigma dentro del mundo de lo inexplicado el otro día yo hablaba con un anterior con el Tito que es un buen amigo que es Manuel Carvallal y estoy investigando mucho acerca del tema de Belmes de la moralidad y trabajando mucho acerca de todavía hoy colea la realidad del fenómeno todavía hoy a pesar de que tenemos testimonios muy exhaustivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de algunos de los investigadores que se preocuparon de levantar acta notarial en el lacrado de ciertos sectores de esta casa y aparecieron nuevas caras aún hoy todavía colea con si puede o no puede ser un fraude yo personalmente estaba ahí investigando he realizado muchísimas psicofonías ni prácticas ni investigación ni métodos de la psicofonía dentro de la transcomunicación instrumental he obtenido resultados extraordinarios no por ello voy a afirmar que eso sea un fenómeno extraño no sé lo que es pero sí que puede darse una cosa en la calle del Real número 5 en Belmes de la Moraleda en la famosa Casa de las Caras se producen hoy en día para mí uno de los fenómenos para los psicológicos más importantes no de España sino del mundo el de las caras la aparición la manifestación de esta teleplasia que casi creo recordar que son casi 700 caras que han aparecido ya por esta pequeña cocina bueno, por la casa rostros imágenes bustos y una mujer que se transformó cosas verdaderamente y además el paralelismo que existe entre estas caras su formación cómo se configuran y las llamadas tipo imágenes que es mi terreno de investigación porque antes y haciendo un inciso al comentario y retomando la intervención de Jesús que habla que está hablando de supuestos seres de leyenda como son los gnomos de alguna manera a través de esta práctica los aparatos no la explicación subjetiva de una persona que en un momento determinado dice que ha visto o ha dejado de ver los aparatos en fin de condiciones de su orientación recogen una información que puede ser descrita como la leyenda como este tipo de narraciones han ido explicando o es la existencia de estos supuestos seres que no son interpensibles a través de los sentidos y digo que las famosas caras de Belmes tienen un paralelismo muy recurrente con la llamada tipo imágenes porque en su formación intervienen poco más o menos los mismos elementos una de las características de las caras de Belmes es el llamado efecto Belmes que se aplica además a la tipo imagen y es el aprovechamiento de un máximo de información a través de un mínimo de sistemas de figuras es decir de una figura concreta que puede formar otra otra y así sucesivamente hay como una cierta fractalización de la imagen esto mismo nos encontramos también en la práctica de la llamada tipo imagen por la que en la pantalla del televisor a través de este desarrollo tan concreto y tan recurrente lo podemos comparar digo con esta fenomenología concreta de Belmes con aparatos que son electrónicos no estamos hablando del cemento bueno pues ya lo ven ustedes de estas cosas que no tienen explicación inmediata y seguramente tampoco explicación científica por lo menos de momento no solamente hablan personas un tanto curiosas de aspecto no también hay científicos investigadores escritores periodistas personas que llevan tiempo trabajando eh en intentar saber un poco más y en intentar explicar qué es ese algo más que habita eh con nosotros ¿no? y a lo que es amor y brevemente para terminar Alfonso bien no quería apostillando a lo que está peticiendo de que se está llevando a cabo ya proyectos de autentificación científica de este sistema bueno a mí me gustaría muchísimo en este momento hay un parque de ordenadores en el mundo ¿no? decenas de miles de ordenadores que están todos conectados en una especie de programas no sé contarlo muy bien porque a mí me lo contaron en el otro día y creo que pillé que esto se llama happy at home y que hay pues eso miles de ordenadores que están todos eh esperando recibir señales extraterrestres porque se supone interconectados interconectados todos los ordenadores si se supone que si los extraterrestres también utilizan para su comunicación habitual ondas electromagnéticas alguna pillaremos ojalá gracias señores de verdad por haber venido al programa esta noche que tengan ustedes pronto más noticias para poder contar vamos a hacer una pequeña pausa y luego hablamos con personas que tienen cosas a propósito de lo que aquí hemos estado contando ha venido un piloto de Iberia que se ha ido enfadado ese hombre que si ha venido hasta Barcelona hasta el programa y hace un momento nos decía ah no no yo no quiero estar sentado ahí que estar sentado en la mesa no lo sé que ha ido bueno pues adiós pues el señor por lo visto vio un ovni eh vio un ovni hace 30 años y que le pasó bueno pues que eh intentó comunicar con ese platillo volante a través de luces pudieron establecer una cierta comunicación él antes no creía que el ser extraterrestre ahora sí cree pero no está abandonando bueno sin embargo eh tendremos la oportunidad de conocer otros testimonios muy muy importantes experiencias insólitas algunas mejor eh no repetirlas volvemos dentro de un momento por cierto si ustedes quieren venir a este programa a pasar la noche con nosotros apúntense ese número es el 902 49 50 51 es fácil 902 49 50 51 llaman dejan su nombre les llamamos les invitamos vienen cenan escalera mecánica a todo aquí hasta ahora mismo gracias suscríbete con la